La vida me enseñó a pedir ayuda y no limosna Seguir firme sin mirar atrás para no mostrar debilidad Mírame y dime qué ves Mírame y dime qué ves La pesadilla del obstáculo, el miedo y la desesperación La arena ya se empieza a mover ¿Estás cuerdo o vas a enloquecer? ¡A enloquecer! Los carriles nos dividen Ya no hay tiempo y no podrás frenar Y todo parece indicar No vamos al mismo lugar Un dolor sin piso ni teto Un dolor que atraviesa el pecho Un dolor La pesadilla del obstáculo, el miedo y la desesperación La arena ya se empieza a mover ¿Estás cuerdo o no? La pesadilla del obstáculo, el miedo y la desesperación La arena ya se empieza a mover ¿Estás cuerdo o vas a enloquecer? ¡A enloquecer! ¡A enloquecer! ¡A enloquecer! ¡A enloquecer! ¡A enloquecer! ¡A enloquecer! Gracias.